De Becky Ediciones se complace en presentarles El gran libro de los perros de raza Por Valeria Rossi Los primeros restos fósiles de cánidos hallados en asentamientos humanos se remontan a unos 12.000 años Durante mucho tiempo se ha supuesto que se trataba de perros domésticos Aunque también se ha planteado la hipótesis de que pertenecieran a cánidos salvajes Que se aproximaban a un poblado para robar restos de comida y que, en alguna ocasión, eran capturados Actualmente se estima que la domesticación del perro debió de iniciarse hace unos 10.000 años Una cifra nada desdeñable por lo que respecta a la historia humana y canina Sobre todo si se tiene en cuenta que esta relación ha perdurado a través de glaciaciones, terremotos, guerras y carestías Ninguna empresa habría durado tanto tiempo de no haber sido muy provechosa para ambas partes Presumiblemente, el primer perro domesticado fue un cachorro Ya que los cánidos de aquellos tiempos eran novos de gran envergadura y ferocidad Que hacían imposible toda tentativa de captura para obtener su colaboración Quienes hubiesen intentado llevar a cabo tan descabellado plan habrían perecido entre sus fauces Es muy probable que este cánido, además de cachorro, debió de ser huérfano Ya que ninguna madre habría dejado que se lo sustrajeran sin haber presentado batalla Además, tuvo que ser bastante joven, de alrededor de un mes de vida Pues si hubiese sido mayor no hubiese sobrevivido, pero no más La idea más lógica es que los primeros hombres lo capturasen para cebarlo Con la esperanza de que no escapara y de que creciera lo suficiente como para alimentar a tres o cuatro personas Naturalmente el cachorro creció, pero el hombre en lugar de una cena se encontró con un amigo al que no abandonaría nunca Si desea conocer más sobre la historia del El Gran Libro de los Perros de Raza Puede encontrar el libro en la presente plataforma ¡Suscríbete al canal!